Y la cuña mía ella iba a poner a cocinar y cuando ella abrió el tanque que le pegó el fósforo a la hornilla, jaló candela. Eso fue lo que pasó, entonces la suerte que yo tengo mucha familia, llegó mucha gente y me pudieron ayudar, porque cuando ya se no daba el tiempo a los bomberos, cuando llegaran ya no iba a quedar nada, porque nosotros gracias a Dios salimos inteligentes y pudimos aplacar el fuego un poco. Aunque hubo pérdidas, se perdió muchas cosas, pero logramos salvar como que me dice la mayoría. No, porque a veces llega agua, pero no tanta, a veces cuando la ponen llega en alguna parte mucha agua, pero hay en partes que también te casa. ¿Y cómo consigues el agua para apagar ese fuego? No, lo que pasó fue que había un poquito de agua, y la gente se vestuvo la... No, vamos a decir, el tiempo es de coger para ir de tanque, por eso se pudo apagar un poco la candela. Se apagó con el agua que tenían cogido ustedes. Claro, con el agua que había aquí, en las casas. Y el vecino dio también un par de cubetas para poder ser apagados. Los bomberos llegaron aquí, pero cuando llegaron ya estuvieron apagados, porque ya no le iban a tirar agua para limpiar, porque ahí se fueron. Ah, usted ya estaba apagado, usted lo apagado. Sí, lo apagamos, Dios. Imagínese, si hubiera sido cuando esperamos que yo llegué, y nos quedan las hilachas ahí. Ok. Se abrió por allí. Parece que, según la señora, pues abría el tanque, que fue a pegarle el cobro. No sé si era, no sé cómo fue el bubo, yo llegué ahora. Ok. Pero esa fue la invogación que estaban dando ahí. Ok, ¿y la apagaron los bomberos? Sí, sí. No sé si era, no sé si era, no sé si era, no sé si era.